Ambos Emmys, Raka, Benavides para la Villa Deportiva. Partidazo, ganarle a Atenez y clasificar al Final Four, contame un poco, Emmys Raka, las sensaciones. Bueno, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Jugamos con huevos, al principio nos costó, pero después le metimos más huevos, más huevos, hasta que se nos dio un poco mal el arbitraje, pero nosotros salimos a ganar y lo ganamos. Qué gran segundo de tiempo, Benavides, impresionante. Cuando llegué yo estaban 15 abajo, lo terminaron 8 arriba. Impresionante segundo tiempo. Esos son los huevos que le pone mi equipo. Y además, bueno, sabíamos que iba a ser un partido duro. Y bueno, cosas que pasan, la verdad. ¿Emoción pura de un equipo que viene luchando por esto? La verdad que sí, la verdad que estoy muy contento con mi equipo. Y bueno, mañana en el final, vamos a ver si se lo va. ¿Las claves por dónde estuvieron? Porque estuvieron muy concentrados, por ahí no jugaron con la presión extra de jugar de local y con mucha gente y ganarle a un equipo con tanta historia. Yo creo que, primeramente, los huevos que pusimos todos. Segundo ya, el esfuerzo que hicimos durante todo el año, creo que nos merecíamos algo así. Así que bueno, contento de pasar la final y mañana a verlo con todos. Ahora, mantener la calma, la cordura, concentración máxima, mañana, bueno, se espera... ¿Quién es el rival, confirmado? Unquillo. Unión de Unquillo. Unión de Unquillo, un partido duro. Tiene buen equipo, la verdad. Ahora le jugamos igual. Pero no es invencible, Atenas era muy complicado y le ganaron. Sí, a esto Unquillo ya le jugamos dos veces, ganamos dos. Así que, bueno, la última vez que jugamos la perdimos, pero así que mañana vamos a darle con todos, a ver si podemos salir campeones. Emi, ¿algo más que quieras destacar? ¿Algún saludo especial para alguien? Bueno, saludo a mis viejos, que si no fuera por ellos no estaría acá. Y, bueno, a toda mi familia, a mi hermana, a mi hermano. Perfecto. Para acá. Bueno, saludo a mis viejos, a toda mi familia, saludo a todos los chicos que vinieron a verme y a todo el club que nos vino a hacer el aguante, que por eso ganamos. Fue una felicitación y muchas gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias.